Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar al frente de ustedes. Pido disculpas por mi voz. Así es que desde entonces, si no me entienden, voy a hacer todo lo posible. Pero estoy saliendo de un catarro. Además de que estuve en Vieques, en Sidra, en Caguas, tengo un grupo que está en Yauco, o sea que estamos un poquito hablando demasiado, mucho. Pero nada, gracias a Edwin y a su equipo por poner esta actividad que entiendo que es bien importante. También no voy a hacer una presentación, me dijeron que fuera bien breve, o sea que voy a ir lo más rápido posible para entonces entrar a las preguntas, que esa es la parte que a mí me entusiasma, poder escuchar las preguntas y de ahí entrar más en detalle. Como mencionaba, soy presidente de Foundation for Puerto Rico. Foundation for Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que fue creada en 2011. No es una fundación, una 501C3, no es una fundación privada, el título a veces confunde. Como organización, cuando fue creada en 2011, pues ya Puerto Rico pasaba por una situación económica muy difícil y buscaba cómo hacía falta seguir apoyando el ecosistema a través del tercer sector en el componente de creación de visión y de estrategias de desarrollo económico. Como organización hicimos varios proyectos antes del huracán, pero nuestro espacio de oficina, tenemos un espacio de oficina en el área de Santurce, donde tenemos otras organizaciones sin fines de lucro que existen ahí con nosotros, que son muy importantes en el ecosistema, que trabajan con agricultura, con pequeños y medios negocios, que trabajan con la diáspora como comprometidos. Ahora tenemos unas nuevas que llegaron después del huracán. Pero nosotros como organización tuvimos la dicha que pudimos abrir nuestro espacio como a los dos días después del huracán. El desarrollador del área había hecho un buen plan de preparación y tenía Wi-Fi satelital, o sea que pudimos tener internet. Y eso se creó orgánicamente en un centro de mando para muchas organizaciones privadas y sin fines de lucro que llegaron a nuestro espacio. Organizaciones locales, al igual que organizaciones nacionales e internacionales como ARP, Oxfam, privadas como Royal Caribbean, comedores escolares como gobierno. Diferentes organizaciones estuvieron ahí en nuestro espacio por diferentes periodos de tiempo, algunos más que otros por dificultades de desastre en sus oficinas. Pero eso nos dio la oportunidad de crear colaboraciones y trabajar en coordinación con otras entidades, que yo creo que es lo que mucho nos ha enseñado el huracán aquí en Puerto Rico. Es la importancia de lo que podemos lograr si trabajamos juntos. Si trabajamos juntos, remándose al mismo lugar. Yo creo que hay en Puerto Rico una historia bien rica de mucho trabajo comunitario, de mucho esfuerzo, como mencionó David, pues mucho trabajo. Que organizaciones que pueden tener 40 años, 30 años, 20 años han estado haciendo y conoce muy bien su área en donde ha estado trabajando. Pero qué fabuloso es el que ahora nos sentemos y miremos todas las áreas en un conjunto. Y eso es bien importante en el proceso de planificación, que obviamente aquí tenemos mucho componente de planificación. Nosotros después del huracán decidimos apoyo económico privado y rápido empezamos a dar ayuda inmediata, como todas las otras organizaciones. No éramos los únicos. Yo creo que nuestro impacto puede ser hasta menor a algunas otras. Pero nos dimos cuenta que había una necesidad de apoyar al pequeño y mediano empresario. La persona que tiene su restaurante, su farmacia, su comedor. Esos pequeños empresarios que perdieron todo su inventario o no podían abrir. Y su única situación era el de buscar un préstamo. Buscar un préstamo con SBA o buscar un mecanismo. O sea que nosotros trabajamos en un programa piloto a corto plazo para ayudar a los pequeños y mediano negocios. Le hicimos el Small Business Cash Grant. Es un programa en donde dimos dinero, hasta 5 mil dólares, a un empresario. Pero lo hicimos en colaboración con el Centro para Emprendedores, que es una organización sin fines de lucro, que llevaba seis años trabajando con el sector empresarial, que conoce el sector empresarial a nivel de toda la isla. Ese grupo le pedimos que nos apoyaran para que hicieran el assessment y fueran a buscar e identificar esas compañías que necesitaban ayuda, esas microempresas. Y también nos ayudaran a que junto con la ayuda, el empresario tenía la obligación de pasar por un proceso de asistencia técnica, de mentoría. No podían recibir dinero si no pasaban por cuatro horas de mentorship y coaching, lo que nos ayudaba a nosotros pelear los números y las estadísticas que se ven a nivel nacional después de un desastre. La FEMA siempre publica que el 40% de los pequeños y medianos negocios cierran después de un desastre natural y el 60% cierran un año más tarde, porque no aguantan después de un año más tarde haber perdido población y situaciones. O sea que a nosotros era bien importante darles apoyo a esos negocios para que se mantuviesen abiertos más allá de la ayuda inmediata. Y ese modelo lo usamos para entonces crecer otros programas. Actualmente tenemos dos programas, tres programas federales, como organización. Uno de ellos, que es el primero que empezamos a trabajar a principios del 2008, es un programa de planificación comunitaria alrededor del componente de la economía del visitante. Tenemos unos activos espectaculares en nuestras comunidades. Uno va a través de toda la isla y ve los activos que tenemos culturales, de humanos, también activos naturales. Uno va a la montaña y puede ver las haciendas de café, como puede ver a los artesanos que hacen los santos en las maderas. Uno puede ver la música, la gastronomía. Son activos que crean experiencias que la gente debería saber que existen y se convierten en oportunidades a corto plazo para ayudar a nuestras comunidades. En el caso de un desastre, eso fue algo que vimos en otras jurisdicciones, la importancia de que al haber perdido tanta población, no solamente por María, pero antes, ese pequeño negocio no iba a poder aguantarse con la población actual para poder continuar manteniendo su negocio abierto. Pero si recibían capital de visitantes, ya sea de San Juan, de la diáspora, de parte del mundo, pues ese capital iba a dar a ellos una habilidad de poder mantenerse abierto y poder crecer potencialmente. Ese programa que se llama Bottom-up Destination Recovery, y lo que busca es, de la base hacia arriba, es que la comunidad se empodere y cree un plan comunitario. Ya terminamos en Orocovis, que estuvimos trabajando desde enero del 2018, estamos ahora mismo en Punta Santiago, de hecho la semana que viene están todos invitados al colaboratorio, en nuestro espacio, el día 27, donde la comunidad va a presentar su plan de destino de Orocovis. Como ellos entendieron que se pueden ver como un micro destino para que las personas no vean solamente a Toro Verde, sino que se queden en la área de la montaña de la isla y apoyen a todos los aspectos. Además de eso, también estamos actualmente trabajando con un fondo de Rural Development, perdóname, el anterior, el Departamento de Comercio Federal, EDA, Economic Development Administration, nos dio un grant para poder expandir a 12 municipios a través de toda la isla. Estamos actualmente en Aguadilla y Isabela, Cabo Rojo y San Germán, pero vamos a estar expandiendo a otros 8 municipios en los próximos 2 años directamente con un grant federal que estamos trabajando. También recibimos un apoyo de Rural Development para hacer un proyecto de apoyo a empresarismo, a los pequeños y medianos negocios nuevamente en esa asistencia técnica. Y por último, estamos trabajando en una relación contractual de socios, gracias, de socios con el Departamento de la Vivienda, que fue lo que mencionó el planificador Carlos Olmedo, que es el proyecto de planificación de Whole Community Resiliency Planning. El nombre es bien difícil en español cuando lo traducimos, es que le pido disculpas, pero ese proyecto que tiene que ver de planificación comunitaria, lo que busca es darle hasta 500 mil dólares por comunidad, dinero para poder tener los expertos en la mesa para ayudarlos a hacer su planificación. Los arquitectos, los ingenieros, los planificadores, el project manager, quienes, muchas de nuestras comunidades, incluyendo municipios, usualmente no tienen los recursos económicos para hacer el diseño y la planificación antes de ir a buscar el dinero de implementación. Y eso es un reto que ha existido en Puerto Rico anteriormente, existido a nivel nacional. O sea que esto busca ayudar a esas comunidades más necesitadas, de mayor riesgo, que puedan tener los recursos para hacer el plan comunitario para definir cómo ellos quieren ser más resilientes. La comunidad es la que va a ser el centro de ese proceso para definir cómo ser más resilientes como comunidad. Puede ser que la residencia significa crear un acuerdo comunitario, puede ser que la residencia signifique el hacer una canalización, puede ser que la residencia signifique el crear un acceso a salud, todo depende de cuál sea la comunidad. Pero este proyecto, que es bien técnico y me encanta poder contestar preguntas sobre él, estamos ahora en el mes de marzo y abril yendo por toda la isla, ahora mismo estamos en Sentas, en Yauco, me están mandando las fotos, tenemos 40 personas allí, estuvimos en Vieques, estuvimos en C3 de Caguas, vamos a estar visitando todas las regiones, digo regiones, pero en realidad son áreas geográficas pequeñas de 4 o 5 municipios porque no queremos hacer la gente tener que viajar tantas distancias, o sea, hacerlo un poquito más pequeño de lo que son regiones gubernamentales. Pero para no solamente hablar del programa, pero escuchar. Estamos ahora mismo en la fase de diseño. Foundation for Puerto Rico fue escogido para apoyar en la gerencia y diseño del proyecto. Nosotros no somos los que vamos a estar planificando, nosotros vamos a estar publicando para que la gente pueda tener los recursos económicos para planificar. En el caso de este proyecto tiene dos fases. La fase inicial que es de diseño, de escribir el RFP, lo que han escuchado. En el caso de HOD es NOFA, Notice of Funding Availability, básicamente la notificación de acceso de fondos. Ese documento, que es el documento que ustedes van a ver que se va a estar publicando a través de todos los proyectos que tienen que ver con CDBG, ese documento es el documento que nosotros tenemos que desarrollar. Junto con colaboradores de otras organizaciones sin fin de lucro o expertos como la Universidad de Puerto Rico. Tenemos la Sociedad de Planificadores, la Escuela de Arquitectura. Tenemos mucha gente en la mesa que están colaborando para ayudarnos. Pero ahora mismo la idea es, en la primera fase, tomar todos los componentes importantes para crear un NOFA que de verdad sea accesible para las comunidades. No queremos publicar un RFP sin antes tomar en consideración las realidades de nuestras comunidades. O sea que por eso estamos haciendo este proceso de investigación y de análisis antes de... Pero esperamos para el mes de septiembre poder publicar el RFP para que entonces los fondos, que en realidad estamos hablando de 90 y pico por ciento de los fondos, en realidad es 100 por ciento para las comunidades en el proceso de planificación, pues puedan ser... salgan lo más antes posible, porque sin el plan no tenemos la capacidad de accesar fondos de implementación. No todos, no quiero que se sientan que esto depende de todos los otros fondos que existen. No es así. Esto es específicamente para las necesidades que tengan que ver con este plan. Pero la gente va a poder accesar fondos federales a través de otros RFP y de nada los limita. No tienen que tener este plan para poder accesar otros fondos de vivienda. Pero sí creemos que esto es una buena herramienta para crear unas herramientas comunitarias de qué es lo que necesitan y cuánto costaría. Porque si saben... las comunidades saben lo que necesitan. En realidad las comunidades saben mucho. Pero qué es lo que necesitan y cuánto cuesta. Cuánto cuesta y que atreen los recursos económicos para poder definir eso en un diseño y un análisis más técnico, arquitectónico y de ingeniería. Sí, con eso le doy... Yo creo que le doy gracias por la oportunidad y estoy disponible ahora o luego para contestar preguntas.